¿Qué pasa pues? No, no me gusta la vaina así también, pero oye. Si a usted le gusta su vaina, que le guste. Porque yo me he visto de mujer, no quiere decir que a mí me gustan los hombres. A mí no me gustan los hombres, papi. Vos lo que sos un cacorro, ¿es qué? Este hombre no es un cacorro, no. Hasta el momento yo no es un cacorro. El doctor en los videos que he visto de Panamá, ninguna yo se besaba, ninguna yo se besaba. ¿Tú imaginas que me besé con alguien o con un man? No, tiene un fetiche, por favor. El día de hoy estoy en la casa de Kevin Voltro a grabar unos videos, unos contenidos con él, pero lo que él no sabe es que en medio de la grabación de uno de esos contenidos le voy a hacer una bromasilla perdiente. A ver, Kim. Yo no te iba a recibir en mi casa, pero ya estamos aquí. Así que hacele pues qué. Puti, perdona. Puti nada. Perdona. Que a ti cansada de todas tus mentiras. Vos que pensabas que esta pendeja por la suayel. Pues no. No. ¿Y por qué te arrodillas? Mira. Hombre. No. No. Hermano, esperate. Qué pena, pero es que... Perdona, aquí. ¿Dónde está esa vaina? Está pesada. Esperate un momentito. Bebé, loco. Aquí no dice eso. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que eso le da un poquito más de realidad a la vaina. Pero pues que aquí vos no lo escribiste así. Sí. O sea... Normal. No, pero pues loco. Yo tampoco voy a seguir la corriente así. Vos tenés que escribirlo y decirlo. Está mirado, Kim. Pero, o sea, no es necesario que nos besemos. Vos podés colme las manos, después besa la mano, arrodillate y ya. No le besamos a nadie en los videos, loco. Dos. Uno. Grande. Ahí que no. Por gusto estás perdiendo tu tiempo aquí porque es que yo ya te superé. Ya te superé, yo no sé. Yo no puedo vivir sin ti, puti puti. Me interesa un bleu. Pues entonces no viva. Hace sencillo, no viva. Tú olvídate de tus labios tan ricos, puti. No, no, no me gusta el labio. Además como que... Oye, oye. Entonces, perro. ¿Vos qué te...? ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué vi, perro? No, no me gusta la peina así también, pero oye. Si no te pendejas en la cabeza. Vivo, pero... Vivo, pero ven acá. Yo te hago una pregunta. No, 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 no. Chiquita. Vivo, vivo. 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 Tiene laobicidad. Que más uno lo ve también niños y todo eso. No, no. Yo sé, pero vuelte un video normal donde tú v pick algún... Tú no ves película de Hollywood, los actores. Esto es las películas,っ! Dillo verde Vivo, ¿por qué? No, qué? No, papi. Te digas hasta que el cliente le guste. Porque no quiero decir que a mí me gusta la behaving de apocalypse. Sí, yo entiendo, pero es un video, bro. Es normal, un beso al un vierno. Mijo besando para que usted su unesar su madre. que a mí me encanta vos lo que sos un cacorro vos lo que sos un cacorro no estoy en mi boca pero bueno ya amor, pero es que estamos haciendo la escena donde este man le está pidiendo perdón a Pupi Fly y toda la vaina, ok, está muy bien pero ahora es que me quiere besar con qué intención y para qué no es necesario que se acudille llore y toda la vaina ya, pero como así cabezame no me da, es que a mí no me da si es algo profesional como así vos cuando has visto pues que yo he besado a alguien si no, que me he escuchado que los actores a veces de teatro y esas cosas pues sean muy bien en un tránsito de cine de pronto el hermano lo quiso hacer sentir como que algo real el hermano viene de Panamá no sé cómo trabajen allá pues no, yo en los videos que he visto de Panamá ninguno ellos se besaban ninguno ellos se besaban tú imaginas que me beses con alguien o que con un man no, usted tiene un fetiche al favor de un musicólogo no, 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 no porque yo no sé cómo trabajan ellos yo no lo voy a hacer así papi, chiqui venga, yo grabo chiqui, no, venga, yo grabo y usted lo beso no, 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 no yo pensé que te da más profesional papi yo no me quitan el profesionalismo solamente que no le veo la necesidad no, 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 yo no yo no, yo 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 no, yo no, yo no yo no, yo no, yo no, yo no yo no, yo no, yo no, yo no, yo no no, yo no, yo no, yo no voy a trabajar pero mira que chiqui me ha dejado de grabar está haciendo una broma yo no quiero un sketch no, 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 no no es un sketch no, no, no sirven, vale te apretaste para eso, no? ok, de la broma te apretaste para eso conmigo, estoy que te vas a ayudar no, 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 yo no quiero estar cerca de vos, no hombre, yo soy Johnny, ¿por qué es que está hablando así tan feo? que frases, no, así y él no es un sketch el día que la agosto el tiro si, pero por ahora no lo veo, no es un sketch dice que no, no hay sketch en el abno me pongo cargado